La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Sindicato de Personal Administrativo y de Servicios firmaron el acuerdo salarial para este 2018 de un 3.4% y el nuevo contrato colectivo de trabajo del periodo 2018-2020, que beneficiará a cerca de 2.000 trabajadores administrativos y de servicios de esta casa de estudios.